¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de este otro podcast, Tobi. Otra vez. La gente quiere hacer su podcast, Tobi. Cada vez que pone su nombre. No, Tobi ya lo puso. Ya tiene otro podcast con fulano, con mengano, hace poco con cualquiera. Se ya en inglés está haciendo no sabe. Pero bueno, bienvenidos a otro capítulo más de ¿En qué estás? El programa de entrevistas que no tiene un guión, solamente arranca con una gran pregunta. Y hoy estamos con el amigo Polo Verde, uno de los dibujantes, bueno, de los mejores ilustradores peruanos desde mi perspectiva, desde mi pequeña experiencia también como ilustrador. Y nada, bienvenido hermano, ¿qué tal? Muchas gracias Tobi. En verdad me parece muy raro que me hayas entrevistado porque yo no soy ni stand-up ni cómico, pero me parece una gran oportunidad para de repente exponer un poco más de mi arte, ¿no? Chévere. Por supuesto, además te has llevado tu taller de comedia. Claro. Así que ya eres comediante para mí. Así soy yo, cuando quiere y cuando no quiere. Bueno, en fin. Y además de mi programa yo hago lo que quiero, hermano. Entrevistamos a la gente interesante y punto. Escríbenos a mí, yo remiendo zapatos, Tobi, por favor entrevístanme. Claro, Tobi, yo hace siete años pelos pollos ahí en el mercado. Tengo una historia de vente con nosotros. Acá te entrevistamos. Ese es ¿En qué estás? Y hermano, hoy para que la gente te conozca y para saber y para arrancar este programa como es de costumbre, ¿En qué estás, Polo Verde? Puta, ¿en qué estoy? He salido de COVID, en realidad. Producción, otra vez. No, no, no. Producción. Vamos a preparar el mismo. No, no, no. No, no, no. Pero te estoy hablando de hace tres semanas. Ha sido hace tres semanas y en realidad es una experiencia fea, ¿no? Que dura por tres, cuatro días. Todos asustados. No, no, todos están tranquilos. Se pusieron macarillas. Claro, no, puta madre. No, no, no. Están tranquilos. Bueno, una experiencia fea. ¿Llegaste hasta el hospital? No, no, no. La pasé muy mal en mi casa, pero... ¿Ah, que lloro? No, 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 no. No, mentira, mentira. No, mentira, mentira. No, yo no puedo chupar nada. Ah, eso es pasarla mal. No, pues, es mal. Bueno, pudo haber sido peor. Pero lo bacán de esta pandemia, ¿no? Es que mi arte, por así decirlo, se ha viralizado, ¿no? En tantos redes. Y he conocido ahora el YouTube así como tú. Ahora ya estoy monetizando. Ya sé cómo funciona todo. Bien, un aplauso. La monetización es algo complicado, bro. No sabes cómo has sufrido, ¿no? Pon tu dirección. El mío, manzana, lote tal, ¿no? Que tú hagas paradero, poste rojo. Pero no, claro. ¿Cómo llega la carta de YouTube? Un día conocía a un brother de Serpos, al que le llamó. Se estuvieron llamando. El brother vino y me contactó. Pero eso fue después de seis meses. Porque la carta nunca llegará a San Martín de Porres. O Lima Norte, no sé. Lima Rural. Son periferias, dicen. Allá no hay YouTubers. Claro, claro. Por ahí no pasa. El carro de Google creo que la última vez que pasó creo que ha sido como hace 15 años. Y ahí nunca más. Claro, estás desactualizando. Sales tú, eres chiquito. Cayera, cayera. Cayera. Claro, claro. Una vez así. Qué locazo. San Martín de Porres. Muy, muy lejos. Sí. ¿Siempre has sufrido para ir a casa? Porque yo también. No, 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 mira. Es muy chivoso. Yo he visto en San Martín. He estudiado en Surco. Ah, te gusta viajar en carro a ti. Sí, pero ya normal. O sea, me parece normal. Una hora es promedio. Una hora es promedio, pero en la actualidad ya con el chino que ha actualizado su acelerador, sus nitrógenos, ya llegó al toque. Ya tiene condensador. Por ahí mata alguien, pero lo importante es que llegas. El conductor sí, sí, le pone realmente punche para eso. Claro. Entonces siempre he llegado muy rápido. El chino. ¿Cuánto hace promedio el chino San Martín de Porres, centro de Lima? San Martín de Porres, no. Ya, San Martín de Porres, el puente de Santa Rosa. O sea, el toque, puta, en 15 minutos. 15 minutos, Dios mío. Yo en carro en particular. Daniel, si me estás escuchando. 15 minutos haces el chino y tú, hora y media, cabezas. Al toque, y de acá, o sea, en taxi me demoraba más, alucina. Sí. Como el chino llegó al toque. ¿Quién cierra al chino? Que no seas pendejo, Daniel. El chino mete y tiene que avanzar. Claro. Cuando quiere, que el chino cierra, cierra tres carriles. Si el castillo es el único que le cierra a los chinos. No, ¿qué pasó? Ya empezó con la política. Vamos a comenzar con eso de la política, del humor, puta. Estás en tu programa, hermano. Estás estresado con eso. Ah, eso es por dibujar cosas políticas. Eso es por dibujar cosas políticas. Pero muy buena la animación. Vieron la animación de Polo Verde ahí de... Sí, con el alto cariño. Claro, con... Naruto, Dragon Ball, el cabello de Zodiaco. Todas las vainas noventeras, Peques. Hemos visto, pues, ¿no? Que se le echaban todos los candidatos presidenciales. Y el fin de fin, no la viste. El fin es con Gareca. El último fin es con Gareca y... Ah, lo stalkeas. No, genial. Gareca con Zagazi. Con Zagazi, con Zagazi, ¿no? Es que, mira, todo salió a partir de que Herulia ganó a Colombia. Luego nos empatamos con Ecuador y todos... ¡Gareca presidente! ¡Gareca presidente! Imagínate un universo donde Gareca realmente... Eso sirva para ser presidente. Entonces... Ser un buen DT. ¡Claro! Entonces diga, puta, este hoy es tan bueno que va a ser presidente. Imagínate, ¿no? En un universo y que Zagazi justo ahí le está dando la banda, pues, ¿no? Imagínate ver dos viejos y toda la gente... ¡Oye, mi dos viejos sabrosos! Le dice, pues, ¿no? Yo no estoy en contra de Zagazi ni tampoco estoy a favor. Simplemente me pareció un buen personaje como el maestro Roshi. Cuando se pone muy culoso y se pelea con todos los congresistas. Me pareció un muy buen personaje. Entonces, por ahí yo los combiné, ¿no? Como... No sé si han visto una escena de Full Metal Alchimic. No vi. Bueno. Yo no he visto ese anime, maldita escena. Hay dos escenas donde dos viejos muy culosos se empiezan a mechar y al final se dan la mano. Entonces me imaginé algo así. Que al final de la mecha reconozca cada uno y... Claro, como que se harán su verga. ¿Qué espesa? No, 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 no. A ver. A tanteo la pesa. No, ¿cómo así termina? No sé. ¿Qué clase de cosas estás dibujando? Y mucha gente me preguntaba. Oye, ¿tú eres rojo? ¿Tú eres naranja? ¿Tú eres verde? Odio, soy verde porque soy pueblo verde. No sé, ¿tú eres murado? No sé. Entonces... ¿Qué color era? Sí, puta. Y la gente, oye, pero estás a favor de él. ¿Por qué hiciste? Soy la mezcla de todos los colores. Soy marrón. ¡Vamos! 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 ¡Está locura, pero oscuro! ¡Tengo de todo! Tengo de todo. En realidad sí, en un curso de serigrafía lo descubrí. Todos los colores de ser marrón. Debería ser un estampado. Hay que hacer un polo de ser marrón. Mete todos los colores a este pomito, pues, ¿no? Como que los colores que ya no siguieron. Y tú... Pero en la realidad la combinación de todos los colores es el blanco. O sea, hablando de luminosidad. Ah, el color de luz. Ya empezamos a ponernos técnicos. El color de luz, sí. Pero... Agarra tu prisma. Claro, ahí tengo siempre que en el cajón tengo un prisma para descomponer la luz. ¿Quién no? Al lado del picayelo y esas cosas. Pero ya, en los tiempos en que yo dibujaba, siempre había una rama de dibujos eróticos. Que siempre decían, pagaba más. Polo verde en algún momento... No, ¿qué pasó? Tranquilo. Todavía no he hecho la pregunta. No la he formulado. En algún momento tuviste ahí tu momento de dibujo erótico. ¿Y qué tal pagaba? ¿Qué? Si vuelvo, vuelvo con fuerza. Yo conozco dos, tres amigos que en la actualidad viven del dibujo erótico. ¿No? Inclusive, hay pedidos muy extraños. Como, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Dibújame un porno, pero de ropa de hombres y mujeres. O sea, ni siquiera te estoy hablando de un hombre invisible con ropa. Te estoy hablando de simplemente ropa doblada que se empieza a desdoblar y empiezan a tener relaciones. Alucina que... ¿Qué imaginación ves de los clientes? Y mi pata le mete y todo eso. Pero, volviendo a tu pregunta sobre si he hecho ilustración erótica. Y luego volvemos a este otro tema que me interesa también. Sí, en el cole, desde el cole he hecho eso, ¿no? Me decían... Era como... Era... No sé. Imagínate que yo estoy haciendo mi... Mi tarea en el salón, ¿no? Claro. Y viene otro y me... Y me falta un Sol 50, ¿no? Y me dice... Ponle tetas al 4. ¿Así? No, me decían... Eras tú. Me decían... Me decían... Me decían matemáticas. Ponle tetas al 4. Dos Soles. Me gusta ese dos. Ponle más culo. Claro. No, no, me decían este... Este... Dibuja a Goku Saiyan 4. Tirando a la Sailor Moon. A la Sailor Moon. Ahí en la torre de Karin. Ya, ya. Por un Sol 50. Mis perversiones más bajas. Pero en el cole, pues, estaba de Moatolo. Sakura Karkator. Pues, este... La Sailor Moon. Los Pauberreños. Pues, ¿no? Y todos me tiraban un Sol 50. Dos Soles. Cinco Soles. Y ahí se los pasaba por abajo. Y hacían al baño y todo eso. Era un buen negocio, Alucina. Era un buen negocio. Hay que estudiar mucho la anatomía. Porque anatómicamente exacto es lo que supongo yo más vende. Claro, claro. Aunque también he visto unos pies así enormes. Aplastando gente. Depende, pues, ¿no? Porque ahorita ya hay muchos estilos, ¿no? De hecho, el dibujar mucho Dragon Ball. Porque yo empecé dibujando Dragon Ball. Puta begueta. Goku en diferentes poses. Me ayudó mucho con la anatomía. Ya seguidamente he tomado cursos de dibujo, de cuerpo humano, en la universidad y todo eso. Y me ha ido bastante, ¿no? No, perdón. Me quedé absorto porque luego está tu otro amigo que me dice... Yo creo que tú me estás imaginando. Claro, porque yo he sabido... No, no. Yo ya he sabido que hay, por ejemplo, los inflables. Toda esta onda chibi también. Es como un... Tenemos que censurar la palabra p***. Porque es un borde ahí a la pedofilia. Claro, claro. Este dibujo. Pero dice, pero es dibujo. O sea... El dibujo no mata a nadie. ¿Qué tan mal te parece que está eso? Y si te contratan, te dicen... Así como el de las ropas del... ¿Qué pasa? Ah, no. Tiene cuerpo de chiquita, pero en verdad tiene 35 años. Claro, ahí está su DNI. Así es el personaje. Te pones un collar con su DNI. Así es el personaje. Pero ese es solo una rama, ¿no? Porque también hay gente que le gusta dibujar osos. O sea, hombres o así osos. Todo lo que es antutomorfo también. Ah, ya. Hombre y gran. Claro. Hay hombres que... No, Dios mío. Soy yo. Un dibujo. No, no. Con otro, pues, ¿no? Así... Hay un montón de gustos, pues, ¿no? También he visto gente que pisa cosas. ¿Pisa cosas? Claro. O sea, el pie gigante pisando estatuas o pisando comida o pisando cosas. Ah, sí. No, no. Eso no sabía. Te falta, pues, hermano. Lo que pasa es que yo no he entrado mucho a ese rubro. Sí me ha impulsado un poco, ¿no? Entrar, pero... ¿Pero económicamente hablando? Sí, da, pero no es mi estilo, ¿no? Mi estilo más es todo lo que tú has visto. Peleas, full animación, movimiento. Últimamente estás haciendo animación. Este último par de años te he visto recién ahí. Sí, mira. Activándote. Siempre he dibujado, siempre, siempre, toda mi vida he dibujado. Yo he estudiado diseño gráfico y un poco de publicidad, ¿no? Así como tú. Pero me he dado cuenta, me di cuenta que en realidad no era como que mi rubro, ¿no? Porque tú entras a una agencia, de repente, a trabajar. Y eso va para muchos que, de repente, también están estudiando publicidad, diseño gráfico. Advertidas. Que de repente las universidades o los institutos, de aquí salen ya... Te mienten, ¿no? Y te dicen, oye, no, que tú vas a dibujar, que vas a ser un artista. Tú vas a ser director de arte de la agencia de Google. Claro. Así que tú vas a trabajar para PlayStation. Bueno, ¿cuánto es la mensualidad? 120 soles. Y yo voy a ser director. Sí, tú vas a ser. Yo te voy a ser mejor que lo de... Tú vas a ser. Y al final terminas en una agencia. Que está muy bien porque hay gente que le gusta, pues, el diseño, pues, ¿no? Pero a mí, en realidad, me gustaba bastante dibujar, pintar. Y yo le hablaba a mi profesor sobre Pixar. Y mi profesor, ah, ya, Pixar, ¿no? Sí, sí. Ya pídete una de Peperoni, ¿eh? Que bandaje, ay, ay, ay. Ya, diagrama este periódico igualito, igualito. No, agarra en design. No, soy dibujante. Agarra en design. Ay, tú sí, diagrama, diagrama. Maqueta. Maqueta, maqueta, maqueta. Entonces... Qué pedo el design. Ah, es horrible, es horrible. Es bien triste. El 3 de más... Hay gente que le gusta. Uy, el 3 de más. El 3 de más también es chévere, pero es mucha chamba. Sí, mucha chamba. Entonces, yo me dediqué bastante lo que es dibujo, murales, de todo. Inclusive, hasta he pintado estos, este... Estos tanques de agua que están en la Viena. Unos gigantes de 30 metros. ¿Hay fotos, hay fotos? Sí, sí, claro. De ahí te lo paso. Perdón, me contagiaste. No, no, no. Sí, ya está. Los odio, producción. Lo bacán es que hay que probarle todo en cuanto a... ¿Qué? Ah, claro. No, puta, las nueve de la noche, ahí, en Navidena, con la luz apagada. Ah, ni siquiera te pusieron luz. Es que fue una oportunidad donde la paga... Bueno, ahí parece un... Parece un sabotaje más que una oportunidad. La paga parecía buena, pero en la realidad, al final... No, yo decía la luz. Te apagaban la luz en la noche. Ah, ya. Me apagaron todas las luces en Navidena y me quedé atrapado a las nueve y media de la noche pintando con un rodillo. El tanque de agua, pues, alucina. Ah, tú dijiste, me quedo más tiempo en el video. Me quedo más tiempo, un ratito, pero pum, apagaron todo y... Fue horrible, pues, porque me quedé ahí. Fue horrible, fue horrible. He pintado con algunos artistas urbanos como Raf, Ilustronauta... Y he conocido a varios, ¿no? Pero, como te digo, las artes en realidad es amplio, es muy amplio. No existe la animación, ilustración, muralismo... La escultura. La escultura, uf, un culo de arte. Sí, un tiempo, por ejemplo, yo cuando trabajaba en ilustración, pasé por... No sé, pasaste por láminas escolares también en algún momento. Ese es chamba. No he pasado por láminas escolares, pero sí he conocido a gente. Cuando yo era más chivolo, conocí a gente que chambeaba en Parrot, en Huascarán. Yo trabajaba en Parrot. Ah, ¿sí? Claro. Por ejemplo, te decían, solo debes hacer cinco láminas. Ah, ya, sí, pero cada una tiene catorce, diecisiete dibujos. Ah, ya, sí, bueno. Treinta incas. No, pero no son este menos. No, treinta incas. Pómelos, treinta incas. Y atrás, asegúrate que te he volteado, porque cuando lo pego, tienes que leer así. Y me diagramas todo el texto ya. Ábrete un design. No, pues señor, ábrete un design. Ábrete un design. Un design. No, diagramas en Corel. Para eso Corel, siempre. Puta, Corel nunca lo entendí. Hasta incluso he trabajado en Wilson, alucina. Has trabajado en Wilson. Y trabajó en Wilson. Y eso siempre es como, entre los diseñadores, es como, ya, va a terminar en Wilson, dicen. Lo que pasa es que... Uno de los diseñadores más bravos, perdóname que te corte, pero es una creencia. Los diseñadores más bravos, bueno, al menos los más rápidos están en Wilson. Y ahí hay unos atrapados. Puta, son unas bestias. Parado, parado. Parado, trabaja. La foto, ¿dónde está? Sácala de mi hi-fi, puta. Una imagen pixeleada, pende de 200... Espérate, te la retoco. No retoque más en los primeros filtros. Claro. Y mira, yo estaba sentado y... Tú trabajabas en Wilson. Pero sentado. Ah, elegante. Sentado, pende de puta, ahí en mi ladrillo. Detrás de tu impresora. Detrás de tu impresora. Oliendo químicos. Es horrible. Yo trabajaba en Zárate, ahí donde estampaban. Oliendo químicos en una mesa atrás de los jeans, así. Puta. La madre sale con un bracito, claro. Sí, sí, sí. Como otro ojo por acá. Entonces, estabas ahí detrás de tu impresora. Sí, yo me acuerdo que vino una señora con su hijito, pues, ¿no? Dice, ay, por favor, hazme una pancarta de su cumpleaños para mi hijito, pues, ¿no? Ya, señora. No, no, vas a hablar con mi hijito. Ay, pichazo. Cinco años estudiando, pues, mi jefe en esa reunión era un niño de cinco años. Me decía, oh, este, quiero que me hagas una pancarta con estos personajes, pues, ¿no? Dice, ya, quiero que me saques a Spiderman. Spiderman, a Crash Car, a más, puta, veinticinco personajes. A Pikachu, puta, yo buscando en Google, ¿no? Y poniéndolos, componiéndolos. ¿Qué te preocupes? ¿Dónde entra el película? Ya, sí, y también ponen a mi tía, a mi primo, puta, más. Pero, lo bueno es que es chévere porque es otro mundo, pues, ¿no? Pero era una gigantografía o era un recorrido. No, no, era una gigantografía gigante. Pero ella, 6 cumpleaños, Marquito. Con su heredad. O si no, también, otra señora que me dice, hoy, ¿sabes qué? Ha muerto mi abuelo y me contaba su historia mientras yo te llamaba, ¿no? Me decía, por favor, haz una foto de mi abuelo. La típica, pues, ¿no? Con el cielo, las escaleras, las alitas, ¿no? Las frases, te vamos a recordar muy pronto, te veremos, te extrañamos todo, ¿no? Ya, señora, y la foto. Y me dijo, en ese tiempo, sacarla de High Five o de Facebook, ¿no? Entonces, pero señora, ¿no? Pero señora, tengo que entrar con mi clave. Sí, sí, me entré, todo, puta, y la foto era, pues, una hueá ida. Creo que ya muchos de los que saben eso. Me escaneó el DNI. Sí, exactamente. Puta, y tuve que agrandarlo. Señora, se va a ver feo. Pero ahí tú lo agrandas, pues. Ya, puta, lo tuve que agrandar. Y tú veías que era una mancha borrosa. De lejos, así como que parece un abuelo. Entre cerrando los ojos, era una estampita. Era una estampita que se había hecho. Claro, pero ahí era una masamorra. Ocho píxeles más tenía su rostro. Sí, sí. Pero es chévere porque ahí es otro mundo, ¿no? Tienes que ser rápido, tienes que ingeniártelas. Y no tienes que ser tan artista, pues, ¿no? Sí, pues ahí es producido. Claro, claro. Cuando terminé, también pasé por Zárate. Empecé haciendo... Me acuerdo que diseñé ahí mi hashtag. Estábamos diseñando hashtag. ¡Pam! Tu hashtag, qué bonito. Mire, ¿qué tal el jefe? Me, 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 joven. Esta página, ¿ves? Ya, igualito, pero con mi nombre. Con mi marca. Igualito a este. Igualito a este. Igualito a este. Haces. Haces. Todo lo que estudié. Sí, porque yo me demoré todo el día haciendo... Sí, está bonito ya, pero así quiere. Así como todos. Todos quiere. Y me agrandas el logo, por favor. Claro. Igualito con mi marca, ¿no? Igualito, igualito. Igualito con mi marca. Saca el patrón. En Corel. Claro, y eso muchas veces pasa. Ahí era Corel. Pero si estamos en Illustratoria, el 12 ya está llegando. Claro, claro. Abre tu Corel y abre tu indesanía, por favor. Y la máquina. Sí. No, te aparece la ventana de Windows 95. Ahí quiero que me lo diagrames. Aquí. Lo mismo pasa en las agencias. Puta, estamos hablando de grandes agencias que están en Miraflores, Barranco. Pero son más elegantonas. Yo me imagino ya porque tú hiciste un nombre desde muy temprano. Bueno, al menos entre el mundo de diseñadores y dibujantes. ¿Te llamaron rápidamente alguna agencia chévere? Me imagino. Sí. ¿Y qué tal fue la experiencia? Porque yo también estoy en agencia y no me gustó. No, yo nunca he estado en agencia. Siempre he trabajado en agencia, pero como un tercero, como un freelance. Pero dentro no. Lo que pasa es que ya había gente que había trabajado en agencia y me metía en el bicho de, ay, agencias te van a maltratar, te van a dar un poquito a la brasa para que te quedes dos horas más, tres horas más, te van a llamar un sao para que chambees. Entonces, ya, desde ya, yo ya conocía a otros diseñadores que también les gustaba dibujar y estaban en agencias y me decían eso. Entonces, ya le agarré miedo y nunca más estuve en agencia. No, bueno, nunca he estado en agencia, solamente como freelance, nada más. ¿Y qué tal? Pero tú has conocido a otros países, por ejemplo. Sí. Gracias a la chamba también. Sí, men. Lo bacán es que con la ilustración, ¿no? Puedes tú meterle a la animación y ya lo pones en diferentes redes y hay varios chivolos que de repente nos dicen, oh, ¿sabes qué? En mi universidad queremos presentarte, bla, bla, bla. Y eso me ha dado oportunidad a dos países, Colombia, en la Universidad de Artes y Letras de Bogotá y en la universidad, o sea, tienen unos nombres de Juan, Juan, La Machuca, no sé en dónde, en Coahuila, México. Entonces, esos dos países me dieron la oportunidad de dar charlas maestras, por así decirlo, una sola ilustración, un poco de animación. Entonces, sí me he abierto puertas y soy muy agradecido con la gente que le gusta mi arte, bueno, sobre todo los que lo comparten. Me encanta cuando comparten, puta, no sé, me exito. Te exito cuando comparten. Me gusta, porque en verdad abre mucha chamba y tú como... Sí, en algún momento yo también sabía que, por ejemplo, yo las primeras veces subía mis dibujos con marca de agua, pero luego me dijeron, hoy, sin marca de agua, pero se me van a llevar, ese es el vacilón, que se lo lleven, que lo usen, porque yo he visto, o sea, tú sabes que yo sigo tu trabajo desde hace muchos años, ¿no? Desde que yo estudiaba todavía. Cuando yo estudié, empecé a ver los primeros videos. Y tenías tu primera animación de una weá en una cocina, creo, en un baño, una cosa así. Sí, sí, mira, en realidad, este, sí me he topado con personas que están con mis diseños, puta, con un polo, que no tiene nada que... No, el mejor, el mejor es el de Hulk. Ah, sí, sí, sí. Él hizo un dibujo de Hulk que se enfrentaba contra él, pues, ¿no? Cursan como mirada. Ahí, y seguramente lo han visto, ahí pones pantallazo. Y le saca su meme de, yo no tengo miedo, yo soy un hijo de Dios. Yo solamente hice, yo me dibujé a mí, con Hulk, o sea, ¿quién es el hijo de Dios? Sí, sí, el que dice, yo soy hijo de Dios, y mira, Hulk, así, el Hulk, sabe, y se sentía. Claro, en realidad era, ¿quién es el superhéroe más verde? Aquí, pues, ¿no? Pero alguien tuvo la buena idea de agarrar ese dibujo, ponerle este, yo soy hijo, yo soy Hulk, pero yo soy hijo de Dios, ¿no? Juan Salmos 941, y abajo Jesús. Lo bueno es que pusieron mis créditos, bueno, que me dijeron Jesús. Y, mira, ese dibujo lo pusieron en... Mira, este dibujo ha llegado a Night Gods, inclusive me han hecho unas entrevistas desde Guatemala, porque también han dicho, oh, este dibujo está locazo, que tú eres evangelista, mormón, adventista, no sé, y lo han puesto en inglés. Que somos DTL, como en inglés. Y han vendido polos, alucinas, y me han pasado las fotos y todo eso. Lo chévere del internet es que, es que se viraliza, pero a veces lo usan mal, ¿no? Pero ese es el riesgo para todo, igual con tu chamba. Sí, pues. Y una vez escuchó un grafitero que me dijo, hermano, el grafite es como la p***. Podemos observar esa palabra p*** grande. Dice, solo importa el que la tiene más grande. ¿Cuál es el grafite más grande, o el mural más grande, o el dibujo más grande que tiene? Aparte, la gente no ha visto el del edificio de Inca Kola. Bueno, no saben qué. Ahí afuera del Real Plaza, no hay una pancarta de Inca Kola colgada. Bueno, ya lo sacaron, ya lo sacaron. Bueno, estaba. Ese era el del hombre. No. Pero sí, sí, uno gigantesco. Pero eso fue una impresión, ¿eh? Claro, es un mural impresión. No pasa nada, dices. O sea, de puta madre, pues, ¿no? Que tú veas tu ilustración, que siempre... Claro, claro, pero tiene que valer la pintada, dices. Y vamos a presumir... No, 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 pero eso lo dice en digital. O sea, igual vale. De hecho, el tema tradicional de un mural le da más fuerza. Pero, ¿quién te va a pintar eso, pues, no? Este, por si un solo le pinta a pintar eso. No, no, no. Este, pero sí, de todas formas, era chévere porque tú ibas a pose azul y empiezas a comprar tu polaco. Y, mira, oye, flaca. Oye, mamá. Oye, papá, mira, mira. Es mi dibujo. Ah, sí, flaca. Mira, mira, mira. Foto, foto, foto. Claro, por el centro, sí. Es ese. Me tomaste tu foto así. Con Inca Kola, así. Ah, sí. Yo soy modelo. De Inca Kola, por cierto. Ah, tú eres modelo. Oh, y te cuento una última que me pareció locaso. Este, justo el año pasado para julio, más o menos, este, me llamó una marca, este, no se puede decir. Sí, 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 sí. No teníamos oficiales. Este, me llamó una marca Hypnotic para hacer este diseño para sus polos para el Bicentenario, ¿no? Entonces, dije, ya, bacán. Como siempre, ¿no? Hago unos diseños para los polos, me empan, y ahí muere, ¿no? Lo normal, ¿no? Y después me dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos tomar un par de fotitos, ¿no? Este, con el polo para promocionar, ¿no? Ya, bacán. Puta, voy. Y era un set, este, por chorrillo, pero gigantesco. Me pusieron talco, me afeitaron un poco, me cambiaron las tabas. Puta, salieron como tres modelos, así. Hay una fraca muy conocida que se llama Luana Barro, creo. ¿Tiktoker, tiktoker? Sí, tiktoker. Ah, pero usted dice que sí. Hay uno, dos, dos, dos. Sí, dos, dos de tres. Ah, yo ya no. Bueno, yo no la conocía tampoco, pero después mis amigos me dijeron, oh, qué lindo. Entonces, este, me hicieron modelar, pasar, saltar, reír. Ay, caramba. Y me engañaron porque yo pensé que eran unas fotitos, pues, ¿no? Yo no soy modelo, obviamente, pero se me agarró un improviso, pues, ¿no? Puta, me agarraron las fracasas así, de la nada, venía un brother y me empujaba y decía así. Fue lo caso porque yo normalmente estoy acostumbrado a chambear en mi computadora y ya. Claro, estar detrás de la acción. Y me dijeron unas fotitos y ya, y fue lo caso. Mira, y esto me parece bacán porque hasta dónde puede llegar tu arte, ¿no? No solamente en la mesa con tu computadora, sino salir un poco más, ¿no? Mira, tú has hecho comerciales, ¿ves también? Bueno, también, sí, pero no, yo me imagino que el de marketing dijo, ¿quién se hace que se va a ir? Es el chico que dibuja los polos. ¡Es perfecto! ¡Claro, tráiganlo! Claro, una vaina así. Y bueno, todo eso creo que fue. Y saliste ahí en la fachada, en las portadas. Sí, tú entrabas a la página web. O sea, al final, unas fotitos eran las fotos. Puta, sí, me dijeron, no, que tenías que cobrar tanto por modelar, saltar todo el día. Puta, no sabía, me dijeron una fotito. Y que emociona, pica, o sea, la primera vez es como, wow. Claro, ¿qué está pasando? Ah, y ya estás en la portada. Es que tiene COVID. Pero yo pido, acércate, acércate. Pero bueno, está bien. Yo también cuando empecé a trabajar, ¿qué más hice, por ejemplo? Agendas. Hice unas agendas con unos... Pines, agendas. En la editorial Salesiana también. ¿Has trabajado en una editorial? Sí, también. Yo, el trabajo más... Cagón, por así decirlo. ¿Qué pasó? Yo nunca dije que la editorial Salesiana... Achucha, no. Fíjate que te ibas a quejar. Ah, no, no, yo te dije, ¿dónde trabajé? Estaba dando mi ajene. Mi pequeño, mi pequeño. No, no, pero no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este, una vez me dijeron, oh, ¿sabes qué? Ya viene el día de... O sea, una agencia vino, este, me dijo, oh, ¿sabes qué? Y era una agencia ficha, puta, tú entrabas y había una alfombra encima de otra alfombra, oh. No, ¿qué es esto? Opulencia máxima. Sí, o sea, y yo recién salía de la universidad. ¿Qué son mormones? No, los mormones al menos quitan una. Sí, sí. No, no entendí ningún. Ah, ¿nunca has sido una iglesia mormona? No, 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 nunca. Siempre cambian su alfombra cada año. Ah, ya, no. Pero tiene la decencia de quitarla de abajo, menos una alfombra encima de otra. ¿Qué es esto? Ah, man, ya. Qué opulencia, dije. Sí, pues, en realidad sí. La mayoría de las agencias dan, o sea, dan a mostrar eso, pues, ¿no? Que son bastante... O quizás nosotros... Uy, un tiranosaurio. Bueno, decíamos lo de las agencias. Fiel agencia. O quizás nosotros éramos muy pobres. Porque una alfombra tampoco es símbolo de opulencia. No, pero te estoy hablando de una alfombra encima de otra alfombra. Una alfombra roja encima de una alfombra verde. ¿Pero una alfombra chiquita o...? No, pues, larga, larga. ¿O alfombra o dos pisos de alfombra o qué te sale? Dos pisos de alfombra. Dos pisos de alfombra. Eso roba espacio, digo yo, pero bueno. Sí, eh... Bueno, antes era así. Ahora ya normal. Ahora ya, este... Te juntas entre tres, cuatro y tienes tu agencia alfombra. Claro, co-working, co-working. Mamá ahí, cocinando y todo eso. Y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es el día del niño y queremos hacer unas ilustraciones para el Yogi Plaza. ¿No? De unos personajes, ¿no? Ya tenemos esos personajes y queremos que los dibujes, ¿no? Ya, este... En Photoshop, no. En Corel. Puta, en Corel. Es que yo no manejo color. No, si no, no. Puta madre. ¿Vectorizas? ¿No? ¿No vectorizabas? No vectorizabas. Es que me aburría vectorizar. Para mí mucho más rápido era dibujar. Pero dibujas y vectorizabas. No, es que no es lo mismo. Bueno, sí se podía, sí hacías un poco de alta calidad. Claro, pero yo no lo puedo hacer porque me parece muy lento el proceso. Pero hay gente que sí lo hace y de puta madre. Entonces dijiste directo en Corel. Claro, entonces dije, ah, su bueno. Entonces hice la clásica, pues, ¿no? De agarrar el dibujo de calco interactivo, ¿no? Y si sales a las juegas. Entonces... Pero, claro, para eso se vectorizaba en Illustrator y el EPS se lo pasabas a Corel. No, claro, pero igual el vectorizar tanto en Corel o en Illustrator me parecía matador. Bueno, la cosa que estaba haciendo los dibujos, ¿no? Pero también estaba en exámenes. Y en ese tiempo me decían, oye, ya, dame los dibujos. Dame los dibujos que los vamos a imprimir en la agencia, ¿no? Espérate, que soy en exámenes, bla, bla, bla. Y apagé mi celular para que no me sigan jodiendo. Y no sé cómo me ubicaron el número de mi jato. Y abrazó a mi mamá. Y se encuentra Jesús, o tal, tal. Yo, pute, esto es bueno, qué jodido. Cómo llamaban a mi jato, ¿no? Oye, pero ya tengo que imprimir. Y al final me dijeron, o ¿sabes qué? Mira, si tú no entregas todos los dibujos, no te pagamos. Y yo decía, oye, qué, a su madre. Y en ese tiempo me faltaba la plata, pues, ¿no? Y ya había avanzado más del 70% de la chamba, pues, ¿no? Claro. Y yo decía, oye, ¿cómo me vas a decir eso en una agencia? Pues, me estás agarrando de huevón. Estabas incumpliendo el tiempo. ¿Ah? Estabas incumpliendo el tiempo. Ya habían pasado unos dos días, ¿no? Unos dos días. Pero ahí me dijeron, o lo entregas, o no te pagamos nada, ¿no? Y nos quedamos con el resto. Dije, oye, ¿sabes qué? Te estoy enviando la chamba. Y, ¿sabes qué? Quédate con los dibujos. Oye, no me importa. No me llames. Estás muy dibujo. Puta. Yo también he hecho eso. Varios meses. Es que ya te jodan tus... Es que no vas a llegar tampoco. No vas a llegar y... No vas a llegar, no vas a hacer mal. Claro, pero... Soy que me he hecho la mierda. Sí, sí. Y era relajante esa mandada de la mierda. Sí, sí, sí. Mira, ¿cómo me pareció ese estrés? Te sueltas todo y dices, puta, ya, por fin. Porque incluso yo le dije a mis patas, oye, te pago tanto para que me ayudes. No, weón, te hago un examen. No, no, no. Entonces, vete la mierda. Le dije, puta, cuando fui a el yo que ahí estaba mis dibujos, pues, ¿no? Me hicieron mis dibujos, pues, no me pagaron. No, concha, conadre. Encima los usaron. Sí, pues ya los habías entregado. Puta, es jodidazo porque en realidad... O sea, es... Te sientes triste, pero a la vez fue relajante, pues, ¿no? Esa creo que fue una de las chambas más cagonas que he tenido, ¿no? Muy aparte de que me apagaran... Yo terminé... Luego conocí a Mario Moreno, este caricaturista. Ah, a Cantinflas. No, no, no. Había un caricaturista, pero le llamó a Mario Moreno. Claro, claro. Este brother, incluso, al final creo que llegó con Parkinson y un mal de mano. Si tuviera sus dedos, él tanto apoyaba la mano en la base de su mesa, que ya era todo plano y no podía extenderlas. O sea, ya era así como... Ya estaba puesto así. Un triángulo feazo, pero puta... Es que todo el día se pasa dibujando de chivolo y ya todo era plano. Pero ya no podía hacer esto, ¿no? Pero sí lo conociste. Lo conocí. ¿Dónde lo conociste? En su casa. Ah, maña, lo fuiste... Por una chamba llegamos hasta ahí. Pero tú has conocido a, no sé, a algunos de los artistas ahorita como muralistas o pintores conocidos. Algunos, pero ya creo que no... Ya están en otra nota. Ya no están en la calle pintando. Ahorita lo que está bastante de moda y es bastante fuerte es el muralismo. O sea, tú sabes, en la calle hay gente pintando, ¿no? Para marcas de cerveza. Incluso dentro de empresas, ¿no? Bares, tiendas. Y también lo digital ya también se está comiendo lo tradicional. Pero, de hecho, lo tradicional tiene un feeling más fuerte. Claro. De todas formas, nunca vas a dejar de lado el digital porque ya llega el tema de la impresión, el retop y todo eso. ¿Ya te compraste tu impresora 3D? ¿Cómo vas a comprarte? ¿Mi impresora 3D? ¿O no has visto eso? Porque yo me he pegado horas viendo impresoras 3D. Pero se demora un huevo, ¿no? Si quieres imprimir algo, dices que se demora 9 horas, 8 horas. Creo que ahí te baja todas las ganas, creo. Pero es por altura. Se dispone varios elementos en la mesa. Como un... Sí, sí he visto. Hay gente que imprime Pikachu muculoso, chapata muculoso. No sé dónde lo saca. Igual luego tienes que lijar, pulir, lijar, pulir. O sea, todavía no sé. ¿Qué es más fácil eso? ¿O hacer una escultura? Depende. ¿Has hecho esculturas también? Claro, de hecho es una escultura. Lo que pasa es que yo estudié dos años de arte general. Que es escultura, pintura. Todo este bagaje de arte tradicional, ¿no? Para que ya después te tempa que estudiar. En la Facultad de Arte de la Católica. Por dos años. Y ahí ya me dijeron, ya sabes qué. Después de agarrar piedra. Barro, cuters y puta. Terminabas con todas las manos cortadas, todo eso. Ya, ahora tú eliges, ¿no? Qué estudiar. Es como... ¿Cuál de todos te gustó? Claro, sí. Exacto. ¿Cuál de todos te gustó? Y, ¿no? Entonces dije, puta. Diseño gráfico porque me gusta la animación. Sí. Pero te despides de todo esto y te da una computadora. Y ya le quita todo el... ¿No? El barro, el cortar, el pintar. Esa trabajada increíble, pues, ¿no? El componer la fotografía con una cámara análoga. Esas antiguas. Es todo de puta madre. Entonces ya llegas a un año en donde ya... Bueno, a veces en la Cato o en las Vías Artes, ¿no? Que también te enseñan eso. Y tú al final decides si estudiar escultura, grabado, pintura, diseño gráfico. Yo no puedo decir que me decepcioné del diseño gráfico. Pero encontré cómo juntarlo con las artes plásticas tradicionales, ¿no? Con el dibujo. Y no quedarme en una agencia, por así decirlo. Pero la gente que está en una agencia, bacán, ¿no? Porque le gusta. Cada quien se desarrolla en lo que más le gusta. Yo también empecé mi propia empresa de ilustración. Cuando llegué a un tope de decir, pa, trabajo para otros. Sí, esto es tus ilustraciones, ¿no? O sea, yo creo que tienes un estilo, pero no sé. ¿Tú por qué lo dejaste? No, empezó la comedia. Yo había terminado de estudiar en el 2009, quizás. Ya trabajaba para otros. Ah, ¿de hecho? Claro. Pasaste tiempo. Sí, trabajaba para otras personas. Y en el 2012, yo ya había dejado de dibujar y me convertí en comediante. Pero tú todavía dibujas. No, algunas cosas para mis afiches en algún momento, pero ya lo dejé de lado. Ahora estoy tratando de recomendar. Por eso estaba preguntando lo de la escultura, porque no sé con qué esculpir. O sea, para hacer un muñequito. Quiero hacer un muñeco. Lo que te puedo recomendar son dos cosas. Perdón, perdón que hice el podcast para hacerme conmigo. Este barro, hay un barro que venden por las millas artes. Pero eso hay que hornearlo. Sí, barro artesanal. Y yo no sé hornearlo. O que no sabes. Este barro para ustedes es cerámico y todo esto. ¿Y dónde lo llevo a hornear? Exacto. Tienes que humbarle tu hornito, ¿no? O lo abrazas así todo el día y da todo tu calor. Hay otros barros que secan al ambiente. Lo puedes poner en el sol también, ¿no? Pero se cae y se rompe y se hace polvo. Pero lo bacán está en... Si lo horneo. Si lo horneo... Es que el horneado es mucho más rápido. Es en cuestión de horas. En cambio, si lo pones al sol... Se hornea chévere, pero todavía está débil, ¿no? O si no, pues, este... Nos tomamos un taller de barro, pues, ¿no? Y todo ese es tu barro y yo ahí. ¿Tú tienes horno? ¿Así como vos? ¿Tú tienes horno? No, así. ¿Tú no acuerdas del otro? No. Me perdí en la fantasía. Dios mío. ¿Pero tienes horno o no? No, no, no. Yo tengo horno que yo no hago escultura. No sé si me dejaba hacer la... Pero también existen unos bloques, unos bloques para hacer escultura. Que es como plastilina. Lo metes a... La DAS. Puta, no me acuerdo cómo se llama. Hay como tres, cuatro marcas muy conocidas acá. Lo puedes encontrar por las vías artes que está en Abancay. O sea, y son recontraduras, recontraduras. Se secan al ambiente también. Se secan al ambiente y los tienes que meter al microondas para que se... Depende, que el señor también quiere salir en el podcast hoy. No, no se cuela en este lugar. Tienes que meterlo en microondas para que se pongan bien suavecito. Y ya después tú haces todo tu molde y todo eso, ¿no? Pero sí, creo que está a 15, 25 soles. No, pero yo quiero una pieza que pueda hacer, o sea, por ejemplo, ahorita, la dejo secar y ya la tengo. Para pintar y para tener. ¿Cómo voy a verlo? Piecitas. ¿Ha visto este...? Claro, el yeso. El yeso artístico. Pero no es quebradizo. Claro, si es que lo quiebras, ¿no? Si es que no lo quiebras. Ya, bueno, ya. Luego discutimos de eso, porque estamos perdiendo el tiempo acá viendo estas cosas. Ya, ya. Pero bueno, has hecho escultura entonces. Hecho escultura, hecho pintura, hecho... ¿Pintaste tu torito de Pucara cuando hubo esa campaña de pinta tu torito? Ahí en mi reflex. No, no, lo que pasa es que la gente me conoce más como artista digital. En algún momento sí hice tradicional, iba a hacer murales, ¿no? Todavía los hago, pero no es que me dedique al 100%, ¿no? Tengo amigos que sí, todos los días están con los murales, van y pintan esculturas, ¿no? Yo, en la actualidad, me estoy metiendo bastante en lo que es la animación digital y todo eso. Y la animación digital es realmente muy difícil. O sea, el tener un canal de YouTube de animación y sacar una animación semanal... No, eso es complicadísimo. Es complicadísimo, pero hay gente que me ayuda. Ah, te ayuda. La colorización, sí he leído. Sí, sí, sí. Algunos exalumnos me ayudan al pintado o de repente un poco con la animación. Entonces, sí hay gente, ¿no? O sea, la idea es sacarlo rápido para ponerlo en YouTube porque he visto que también en YouTube hay un montón de grupos de animación que la están rompiendo, ¿no? ¿Pero Andos también? Pero Andos no he visto, no. Pero en México hay un montón, en Estados Unidos también hay un montón. ¿Te puedes recomendar algún canal como para... Claro, hay un no mexicano muy conocido que se llama El Güero. El Güero, que ha sacado... El Niño Güero. El Niño Güero, que ha sacado El Doctor Goku. El Doctor Goku. Y creo que también saca animaciones de... El personaje de la historia. Y también los que hacen el doblaje se prestan para eso. A veces son voces oficiales. A veces son voces oficiales. ¿Tú sabes? Sí, sí. Este me responde. Sí, sí, sí. Ya sabe, ¿no? Sí, está bien. Está bien, está bien. No, no, bacán ese. Han contratado a Shrek, a Goku, a Vegeta. Puta, y bacana. Bueno, lo de las voces es un plus, ¿no? Claro. Pero él ya está con sus programas de animación hace tiempo, pues, ¿no? Y tiene como 3 millones. Igual estoy seguro que la gente en sus comentarios va a dejar ahí los canales de animación que le gusta ver. Y de hecho, si es que hay una animación con algo coyuntural, pues, a veces puedes reventar y de la nada puedes tener huevos y verdes, así como me pasó a mí en el tema de YouTube. Yo no tenía, bueno, yo no lo movía, pues, ¿no? Pero subí el video a YouTube y de la nada, pum, casi, casi, bueno, también se dio, así de la nada. Entonces, eso me abrió los ojos y dije, ah, chucha, ya este es un nicho, ¿no? Claro. Y por eso es que trata de hacerlo semanal, que es un poco de explotación para los animadores. Sí, pero lo bacán es que si haces con un trazo libre, como animatics, bacán porque yo también me especializo en animatics. De hecho, hago algunos animatics para CIA, la cantante australiana. También he participado en proyectos con Free Fire y... ¿Cómo se llama este cantante que no va a venir, que también hace trap? Brian Mayer, de Sting Day Job. No, uno muy conocido. Este fue así, lo cortan. Lebron. No, no, este... Bruno Mars. No, no, que también hace trap. Ya, Gigi Balvin, Gigi Balvin con Free Fire, ¿no? Este, una integración de juego más cantante donde él es un personaje en Free Fire, con Ariana Grande. O sea, todo, o sea, estoy hablando de animatics, que es el boceto de la animación para una producción animada, ¿no? Yo ya no entro en la producción animada, sino en la parte inicial, que es el animático. Entonces, este... Desde que me he dedicado más a eso, me he quedado bastante chamba para proyectos muy interesantes. Entonces, este... Sé que es un nicho y lo puedo también aprovechar desde mi parte, ¿no? Desde Polo Verne, ¿no? Haciendo cosas con la política. Pero, o sea, no hablando tanto de la política, porque en realidad la política es interesante, pero me da el pincho. Lo que hago yo... Aprovechaste la coyuntura. Claro, pero lo que yo hago es mezclarlo con algo incoherente, algo fantasioso. Mezclarlo un poco con Dragon Ball, con Naruto, ¿no? Pero hay gente un poco enfermita, que dice, no, que tú estás a favor de él o de ella. Este, ese es, este... Ese es publicidad comunista. ¿Quién te ha pagado? Terruco, ya te interruquéaron. Terruco. Eres tuco, eres tuco. Ya te han dado tu tupper, seguro, ya. Te han dado tu tupper, seguro. De todo. O sea, acá la gente es así. Eres con el diablo o con los ángeles. Ya, no puedes estar en el medio. No, no existe grises para la gente. Y bueno, ya cada uno tiene su percepción. Pero qué chévere, porque, o sea, eso... Bueno, no sé si a la gente le estará interesando, ¿no? Pero el tema me parece increíble. Yo que, yo que estoy, bueno, que he estado un tiempo ahí viendo lo más de ser. Sí, te hubieses dedicado un poco más, o sea, la idea son los contactos. Así como en la comedia, de repente, este, ¿no? Alguien tiene su empresa. Oye, sabes que tengo esta chamba, lo puedes hacer mucho más rápido, ¿no? O me gustan los colores, quiero que hagas esto para mi empresa. Entonces, lo importante de esto, para la gente que se está dedicando al tema del diseño, porque también existe el diseño artístico, pues, ¿no? La ilustración, el dibujo. Lo importante es publicar, ¿no? Tus trabajos en Facebook, YouTube, Instagram, sobre todo. Pero siempre estar publicando, aunque no sean proyectos pagados. Lo bueno de esto es que si puedes producir rápidamente, públicalo porque nadie te va a llamar si es que no conocen tu arte. Exacto, tienen que verte, tienen que verte. Para cualquier tipo de arte, en verdad, el día de hoy hay que estar en internet, lamentablemente. Claro, incluso creo que cuando tú iniciabas como comediante, ¿no? Tú te grababas, nadie te pagaba, ¿no? Pero tú lo hacías porque querías soltar, ¿no? Con fe, con fe. Algún día pegará. A mí siempre me vendieron ese, vamos, con fe, algún día pegará. Claro, claro que sí. Pero hay gente que está en contra de eso. No, que yo voy a publicar todos los días. Ni que me estuvieran pagando. Sí, en el camino también vimos eso. No solo en comedia, sino en... Yo mismo en arte era así, de reacio, ¿no? Decía, pero mi dibujo, a mí me cuesta, yo me demoro ahora. No, no, suéltalo. Claro, claro. Que el internet lo disfrute. Lo importante es disfrutar, ¿no? Que tú te sientas bien. Yo me hice mi cucarachón de domingos. No me acuerdo por dónde lo vi luego. Yo vi tu... Una animación que hiciste para un musical donde tú estabas en una combi. Una animación que hiciste para tu canal. Sí, creo que sí. Hola, soy Toby. No me acuerdo. Algunas cosas he hecho para el canal. Sí, sí. Era una animación donde tú cantabas. En una combi. Ah, sí, sí, sí. Era una animación de una parodia musical. Y se presta. Mira, por ejemplo, Escamilla ha sacado una producción animada, ¿no? En 2D, cantando, ¿no? No sé si han visto la última canción. Pues es increíble. La animación no es como que súper en cuanto a full movimiento, pero con la letra te pega un montón, pues, ¿no? Que hacemos algo juntos. Oye, Alucina. Que se está comprometiendo. Ya, bien, bien. Ya está. Lo enganchamos. Se acabó. Y tus monólogos se prestan, pues, a veces, ¿no? Para algo animado. Ahí tienes 70. Anímalos. Ahí están, ahí están. Claro, claro. Se prestan bastante. Podemos hacer el de la marihuana pega. Hacemos un fragmentito. Creo que tienes como 3, 2, 2. Sí, pero el primero es el más fuerte, diría yo. A dictar, dice, a dictar. Claro. Me has animado. Ya, animatón. Probemos. Animatón. Ahí vemos, ahí vemos. Le buscamos nombres. La gente, también, en los comentarios va a dejar los nombres. Cuando salga, ya habrá salido ya. Se puso un éxito. Es la predicción. Acá va a haber mucha gente que va a decir, ay, entonces no voy a estudiar diseño gráfico. No. O sea, yo cuando empecé a estudiar diseño gráfico. Voy a estudiar diseño. Dos campos van a ver. Yo cuando quise estudiar diseño gráfico, lo primero que salí del colegio, dije, mamá, quiero animación 3D. Sí, sí, sí. Nadie sabía. Yo tampoco sabía. No, mi mamá me llevó. No, mi mamá me dijo, a ver, ¿dónde hay? La de equipo he visto, yo la de equipo he visto. Yo he visto así, cuando pasaba en el carro. Ellos trabajan con Pixar, mamá. Claro, yo lo desdice. Lo desdice son los bravos. Eso es un medio con DreamWorks. Con Google, voy a hacer el logotipo de Google. Claro, yo lo voy a saber. Oye, pero sí hay gente que ha hecho el logotipo de Google acá en Perú, ¿ah? O sea, hay como 3, 4. Incluso hay gente que está trabajando para Marvel. Yo hice un par de proyectos para Marvel, pero que no salieron. Pero sí hay gente que, en la actualidad, puta, no me acuerdo el nombre, pero hay alguien que hace cómics que es de la chicardía de Marvel. No sé si han escuchado de la chicardía. No sé mucho de los cómics. Bueno, poco a poco. Pero ahí está, pronto, la chicardía, rabiosa, morderá todo. ¿Tú sí la has visto? Producción la vi. Claro que es, este... Sí, sí. ¿Cómo se llama la chicardía? Tiene un nombre bien latino, ¿no? Margarita. Margarita, Margarita. Margarita, 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 tú. Bueno, entonces ya tenemos peruanos en Marvel en ese sentido. Sí, sí, en realidad la animación se está abriendo cada vez campo, mucho más fuerte a comparación de otros años. Es que todo es a favor, todo es a partir de la pandemia. Incluso hay gente que dice que hemos evolucionado 10 años, ¿no? En cuanto a tecnología, ¿no? Este, este, no sé si tú has visto Dragon Ball Super. No, no, no. Donde la gente decía, oh, esos dibujos están hasta el queso, la animación. Ya, pues, eso lo hacían en un país, puta, no me acuerdo cómo se hacía en ese país. No me acuerdo varias cosas. ¿En Londres? Eh, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, uno. Venezuela. No, 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 por Tailandia, ahí más o menos. Bangladesh, dices, se te botan la basura. Lo que pasa es que era, no, no, es que no lo hacían en Japón, sino lo mandaban a este lugar, a este país, para hacer, este, los dibujos más rápidos y mucho más baratos, ¿no? Malasia, Malasia, Malasia. Ah, por eso van a ser Malasios. Malasia lo hacían y lo hacían rapidazo, pues, ¿no? Y ya, entonces, ya las productoras, tanto japonesas, también las estadounidenses, están viendo que en Latinoamérica hay un campo que se está abriendo bastante fuerte de la animación y que hay gente talentosa, pues, ¿no? ¿Por qué vamos a explotar a los Malasios y vamos a explotar a los latinos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Eplótame, explótame! ¡Eplótame, explótame! ¡Esta oportunidad! Claro, y hay gente como Red Animation, Apos Estudio, que está agarrando chamba de diferentes países y como somos relativamente nuevos, le está poniendo bastante punche y está sacando cosas muy profesionales que no tienen nada que enviar a Malasia, pero no. O Estados Unidos, o México. Bueno, para mirar a Malasia también hay que estar un poco mal. Sí, sí, como es muy barato, ya la hacen casita, ¿no? Es como un Wilson, por así decirlo. Claro, claro. Es como un Wilson, ¿no? Nosotros somos como el nuevo Wilson que está surgiendo, ¿no? Ah, el uno. Para hacerlo más chévere, dices. Un poquito más chévere. Al principio, de aquí, de repente, en unos 10 años nos vamos a malear. Bueno, imagino. Vamos a hacerlo. Espero que no, espero que no, espero que no, pero este... Y tú que conoces a otros ilustradores y gente del medio, ¿Alguno de ellos ha hecho algún superhéroe peruano digno de tener una saga, digamos, completa de películas, cómics, camisetas y demás? Están chinos cómics. Claro, existe un cómic muy... Mira, creo que el cómic más conocido. Capitán León. Según yo. Capitán León. Claro, claro. Pero Capitán León no era tan macaco. No entendía. Me parecía que los dibujos eran bien chéveres. Yo creo que era como que muy controlado. O sea, este era... Nos querían vender un Capitán América. Bueno, pero yo no lo leía. Yo miré los dibujitos. Ah, ya. Este... Hay uno que se llama Met Comics. Y que tiene la chola Power. Ya. Que es básicamente, pues, este... No sé, una chica incaica. Que tiene los poderes de Atahualpa, Mancocajapa, ¿no? Y lucha contra todos. Después está otro que es de Morocho. Que es el del Guachimán, ¿no? El West Guachimán. No es un Guachimán superhéroe. Después hay uno que se llama Fer. De Fernando... No recuerdo su apellido. Pero seguramente ustedes conocen que la República en los 2000 sacaba su Kiddies. Todos los sábados. A un Sol 50. Yo tengo un dibujo en Kiddies. Ah, ¿sí? Sí, me sacaron un dibujito por ahí. Puta, yo... A mí nunca me he sacado. No. Te falta todavía. Me decía, te falta. Y dije, algún día, algún día. Me acuerdo que era mi foto de perfil. ¿Ah, sí? Sí, Guachafo. Y la foto de la hoja era mi foto de perfil. Es como un CD. ¿Cómo se ve? Sí, claro. Hay uno que se llama... Este... Kiddies versus los babosones. Un cómic que va a volver... Que he escuchado que va a volver. Desde los 2000. Ahora, en la actualidad, va a volver. Y me parece increíble. Porque yo amaba a Kiddies contra los babosónicos. Ahora todo vuelve, ¿no? A vacilar. ¿Qué opinión eso te da de vacilar? No soy mucho de ver estos programas. Pero a vacilar sí lo veía. Y me cagaba de risa. Pues, ¿no? Si no está Raúl Romero. Pues, este... No es. Simplemente. ¿Qué opinión de producción? ¿Qué opinión de producción? Ah, no. 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 Otro nombre. Claro. Otro nombre y funcionaba mejor. Encima le ponen, esto es. A vacilar. No. No. Funcionaron. No, esto es. Karim y Timoteo. Ahora va a salir, ¿no? Pero sin Karim y sin Timoteo. No puede. Timoteo sin cabeza. No hay que sí. ¿Cuál es? 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 Le saquen un cómic pesadente a Timoteo. Timoteo merece un cómic. He pensado que varios programas o personajes... Que se me eche con lacra. El de Marchista. ¿Con lacra? Sí, el otro muñeco. ¿Se acuerda de lacra? Lo hacía Galdós. Lacra era Galdós. No me acuerdo de lacra, ¿no? O que se me eche con este, con... Con Teodoro. Con Royalito, con Royalito. El de la gelatina. Ah, con Royalito. O con el cuy mágico, ¿no? Con la botella de Chiqui. Con la botella de Chiqui. Claro. ¿Qué onda va a ir? O este... Hay una chocolatada que es este... Pollo Chiqui. Pollo Chiqui. Pollo Chiqui. No. Claro, claro. Este, Doña Pepa. Alucina hacer una serie de que estos personajes se me echen tipo Street Fighter. No, Pepe. Un torneo. Con Don Pepe. Un torneo. Un torneo. El de la y el torneo. Un Teodoro. Un Teodoro. Un videojuego. ¿Has visto el videojuego de Gobernators? Gobernators. Sí, es un videojuego peruano. Está gratis en Steam. Y están todos los candidatos de hace unos 5 o 6 años. Ah, maña. ¿Y qué? ¿Hace tipo de fecha? Un arcade. No es un arcade. ¿Y qué? Sale Toledo. Sale Alan, Toledo, Malas. El alcalde. Gobernator. Maña. Lo acabas al toque. Y es gratis. Así debería haber otro videojuego. O este personaje que dices. Claro. Con Mantecoso, que nunca salió. ¿Quién será Mantecoso? Mantecoso era como una rata. No, claro. Era la mascota de la paisana Jacinta. Sí, sí. Pero nunca sujimos que era. Sí, salió en 7 días. Tiene su imagen. ¿Ah, sí? En el circo, claro. En el circo salió. Sí, en el circo salió. En el pedílogo también salió. Uy. Mantecoso. O sea, yo me acuerdo que fui a su... No, fue Mantecoso. No lo he visto. Es como una rata, pero sin orejas. Es como una comadreja. Era como un nao. Como un nao. Era blanco. Ah, ya. No, sí. ¿No te acuerdas de Mantecoso? Producido Mantecoso. Mantecoso. Pagando a Jacinta. Ah, qué feo. Puedes hacer personajes que nunca salieron. Qué feo. Puedes hacer personajes que todos conocemos, pero que nunca los hemos visto. Como, por ejemplo, ¿quién? Como la voz de combate. Como la voz de combate. Así es. Sí, se sabe quién es. O como quién es Timoteo, pues, ¿no? Ah, es un tío flaco. Mejor que González lo que se... Ese es porque lo conocemos y porque lo ha juzgado, pero hay gente que en realidad... Se ha quedado como una imagen de Timoteo y ya. ¿Quién era los muñecos de María Pía? ¿Quién era Teodoro? Los payasitos de maquillaje. Y Popo, y Popo. Y Popo, y Popo. La vida de los payasitos de Karina. ¿Qué pasó con Chuchurro? Y los demás. Nicolása, Nicolása. ¿Cómo se llamaban los otros? Uy, ¿qué pasó con Nicolása? No, todavía no. ¿Qué pasó con los... ¿Cómo se llamaban los otros payasitos? Ah, Chuchurro y Glumía. Paleta, Glumía. Chuchurro y Glumía. Sobre los magos. Sobre los magos de Karina, ¿no? Creo que uno murió, ¿no? Uno de los magos. ¿Habían magos? ¿Qué pasó con Yolini? ¿Cómo desapareció? ¿Por qué? Los borjitos de Yola. Los borjitos de Yola. ¿Cuál? ¿Cuál generación? Hay como 11 generaciones de borrujas de Yola. Sí. ¿Aquí los polimones? Son como... Claro, son como los John A... Los John A. 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 La formación. Claro, los de los superhéroes. ¿Cuántas burros? Creo que está de moda, ¿no? Todo eso. Sí. Yola, siempre. No, no, no. O sea, son las nuevas generaciones. Sí, sí, también. Bueno, es que ya, pues, la generación va pasando. Ya no le puede simplemente mantener un mismo Capitán América a toda la gente todo el tiempo. La gente quiere verlo morir. No, y sacas latino, negro, árabe. ¿Cuál está un superhéroe árabe en el universo? No, pues es... El patrográfico de Marvel. ¿Quién es? ¿Quién es? El bomba negro. ¿El bomba negro? El brujo, el brujo peruano. El burujo. El brujo era latino. El peruano es el brujo. No, un árabe, digo. Ah, un árabe. Un árabe. ¿Cuál? Musulmán. Musulmán. Ah, qué buena. Caí, ah, caí. Caí, la verdad. Caí. Y cuando ves ya... Digamos, ¿qué es la posesión, digamos, que tiene tu dibujo? Que considera más... ¿La posesión? Digamos, no sé, en un gorro, en una patineta. Ah. Sí, preguntas que se me ocurren cuando ya no se me ocurren preguntas. Ah, qué... Esa frase también poco luna. ¿La posesión? Por ejemplo, no sé, pues tengo una mesa de centro como dibujo. Ya, tengo unos munis. No sé si tú sabes qué son munis. No. Hace cinco años, de repente, salieron unos muñecos blancos gringos para que tú los pintes. Ajá. Para que los enchularas. O sea, era... Los recuerdo como los amongas, nada más. No, no. Pero no se parecen. Te estoy hablando de hace cinco, ocho años que eran munis, que subieron de modas para que los grafiteros arrecen posca y los pinten. Y les ponían unas caras bravasos. Y ahí tú pones, este... Si tú buscas en internet pones munis, es como que una onda bastante chévere. Incluso han habido concursos acá de munis para que los artistas lo pinten. Y son como esculturas bien bonitas, pues, ¿no? Eso, por ahí tuve una escultura de un espantapájaros que hice en mi casa. Y lo tuve, puta, por cinco años ahí en mi techo. Que yo lo había hecho desde cero, pues, ¿no? Hice con papel higiénico y todo eso. Pero que tenga, sí, un objeto interesante. En realidad, yo le meto bastante en digital. Y entonces... Pero sí colecciono máscaras. Máscaras de diferentes culturas. Hace como un año estás haciendo máscaras, pero por todos lados. Me encantan las máscaras. En el Perú tenemos un huevo de baile, pues, ¿no? Guayla, la diablada, la aguancada. Hay un montón, hay un montón. Y todas, inclusive en Cusco, en la fiesta de Pau Cartambo, hay una fiesta que se llama la fiesta de las máscaras, ¿no? Donde hay como 50 máscaras y hacen todo un baile bravazo. Está los negritos, la tunantada. Bueno, hay un montón. Y colecciono máscaras de cuero. Me encanta, sobre todo las de diablada. Y creo que también es el tema de la simetría, ¿no? Sí. También para los flojos, ¿no? Hacen solamente el lado derecho. Claro. Y ya se repite el lado izquierdo y nada más. Sí, listo, sí, listo. Sientan a su Instagram y ahí pueden ver un montón de máscaras. De cualquier cosa que está pasando. Ahí estamos ya. Ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Vamos con la última parte? ¿Cómo es? Siempre la última parte. No, la última parte sí verá después. Que es las preguntas para Premium, para la gente que está suscrito, para la gente que le ha interesado. Jesús, tú... Jesús, sí, ¿no? Siempre me confundo con tu hermano. Pero tu hermano tiene nombre artístico. Mi hermano es Víctor y se hace llamar Félix Santos, ¿no? De Feliz Díaz. Pero yo soy Jesús y me voy a llamar Polo. O Polo, ¿no? Como quieras. Sí, sí, sí. Es que alguna vez me equivoqué. Entonces vivo con ese error. Siempre así. Me equivoco y cargo ese error para siempre. ¡No, no, no! Por eso me pedí. Pero hay gente que me dice, este... Oye, ¿por qué te llamas Polo? ¿De dónde sale Polo? Pasa que de Chivolo yo estuve en un colegio militar. Y siempre abuso ese momento. De frente, bueno. Militar, abuso. Este... Y siempre yo vi... Estábamos al costado de una base militar. Siempre utilizaba yo polos camuflados, botas, casacas. Me gustaba toda la onda, pues, ¿no? Iba a las exposiciones, veía las bombas, los tanques, los aviones. Pero más que gustarme... Perturbaditos. Perturbaditos. Pero más que gustarme la vida militar, me gustaba la gráfica militar, ¿no? El tema de los parques, los lentes. Y empecé a vestirme como soldado, pues, ¿no? Como cachaco. Y en una academia me decían... Oh, de soldado. Oh, de raso. Cachaco. Ya me daba palta, pues, ¿no? Yo soy cachaco. Soy un estudiante así como tú, que también quiere progresar. Me decía, oh, de soldado. Hasta los profes, oh, de soldado, venga. ¿No? Entonces... Para rasos un dos. Me daba roche y empecé a utilizar solamente un polo verde o un polo verde camuflado. Entonces, por ahí un profe me dijo, oh, tú ya no eres soldado ni cachaco. Eres simplemente un polo verde, pues. Y no sé por qué yo rechicé todo. ¡Ah, ja, ja! Pero no, no sé. Pero igual todos me decían, oh, eres un polo verde nada más, pues, ¿no? Y de ahí te quedaste. De ahí ingresé a la universidad y por ahí alguien dijo, oh, polo verde. ¿Por qué polo verde? Y de ahí quedó y hasta ahorita quedó como polo verde, ¿no? Que no tiene mucho que ver con el tema del arte, quizás. Pero ahí quedó y es una chapada, una chapada divertida, pues. Que es una historia interesante. Alguna vez te pregunté y me dijiste, no, que siempre se da polo verde. Te habría ido al pincho de repente ese rato. No me has querido contarte. Me gusta la naturaleza. Me gusta la naturaleza. Sí, no, es que fue un marihuana. Sí, cállate. Pero bueno, ahora tengo un programa y ahora sí me contaron la historia completa. Pero nada, amigo. Mucho gusto haberte tenido acá. Yo siempre he admirado tu trabajo, desde siempre. Yo creo que estoy repitiendo la misma palabra. Es la emoción. Sí, podemos hacer algo juntos como un musical. Ya no, yo te mandé un inbox hace casi 12 años. ¡No, la mujer! Me ignoraste, me ignoraste. Recién se dio cuenta hace como 2 o 3 años que lo inscribí. Y ahora quiere trabajar. El mundo da vuelta, ¿verdad? Pero bueno, algo tendremos que hacer, hermano. Claro, claro. Muchas gracias y qué chévere. Para todos los interesados, también estudias, talleres, también estás siempre aquí. Para todos los interesados, yo trabajo con algunos artistas y tenemos una escuela llamada La Cochera Escuela. Ustedes busquenla en Instagram o Facebook como La Cochera, la punto La Cochera o La Cochera Escuela. Cursos para niños, adolescentes, mayores, hay hasta inclusive... ¿Hay de escultura? Por ahora no, pero en algún momento escultura 3D sí. Ahorita todo lo que es ilustración tradicional, digital, cuerpo humano, cómics, manga, concept arts, fondos. Entonces, ahí pueden buscarnos, tenemos esta escuela. O si quieres una animación personalizada para un videoclip, ¿no? Hemos trabajado con un grupo llamado Gaia también. Por ahí, este... Bueno, ya sabes dónde encontrarla. Ya saliendo todas las redes. Nos vemos en el próximo En Qué Estás. Ahora sí nos vamos a las preguntas de Premium para la gente que paga su Sol 50. Oye, ¿qué clase de preguntas encontraremos de Sol 50? Nos vemos en un próximo En Qué Estás. Adiós. Buenas. ¿Tú cómo estás en Instagram? Como por lo verde. Sí. ¿Pero eres o no eres? Puta, ya me casi. A todos me van a preguntar por internet. ¿Eres un monstruo? Es que siempre, a cualquiera, brother. Siempre hay uno que dice, ya, ¿pero eres o no eres? Claro. Si no respondes, eres. Ah, si tú, el que cae a Torga. Claro, claro. El que cae a Torga. Entonces eres. Entonces eres. Entonces cierre. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero eres o no? Y si dices no y punto, y te dicen, ¿y por qué no quieres saber más? Claro. ¿Por qué tan cerrado? Entonces cierres. ¿Por qué te cierras? Ya, siempre termina en cierres. ¿Por qué te cierras? No quieres cerrar el tema. Ya, vamos. A la serie 3. Yo creo que lo que estonea son los blogs. No, es un rojito para... Para lavarme la mano. Ah, sí. Ah, el caño, qué lejos. Hola, hola, hola. ¿Lo pruebo? Sí. Hola, hola, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como, como... A tu gusto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Polo Verde. Ahí está. ¿También puedo hablar de esta distancia? A ver, ¿a qué distancia te sientes más cómodo así? Ahí, ya. Así como para sostenerte una hora. Ah, ya. A ver. Depende, depende. No sé, ahí. Ahí. Yo me siento cómodo. Ya. ¿Hablo? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Polo Verde. Hola.